La conocí una noche, visitaba tu pueblo Nos dimos tanto amor, que hoy yo la recuerdo Y no quiero que tu sepa en mi corazón Tienes un lugar, te regalo esta foto Pa' que me puedas recordar No dejo de pensar cuando nos conocimos Nos dimos tanto amor, decidimos unirnos No olvides que en mi corazón siempre te llevaré Llevo conmigo tu foto, no importa cual ojo estés Y solo llegaría cuando la conocí Pero lamentablemente yo me tuve que ir Ella vive en un país y yo vivo en otro Y solo de ella llevo una linda foto Ella vive en un país y yo vivo en otro Y solo de ella llevo una linda foto Y sigue cariño Tú sabes que sí Yo vive en un país y yo vivo en otro Y solo de ella llevo una linda felicidad Una linda foto Ella vive en un país y yo vivo en otro Y solo de ella llevo una linda foto No puedo olvidar tus ojos, no puedo olvidar tu amor Lo único que me queda es tu foto y tu corazón Ella vive en un país y yo vivo en otro Y solo de ella llevo una linda foto Oye Morenita, quédate con mi corazón Que yo me quedo con tu foto Y sigue cariño Y me me llegía cuando la conocí Pero lamentablemente yo me tuve que ir Ella vive en un país y yo vivo en otro Me hace falta tus caricias, me consuelo con tu foto Ella vive en un país y yo vivo en otro Me paso la noche entera mirando tu lindo rostro Ella vive en un país y yo vivo en otro Que no, que no, que no, que no, que no, que no Ya no puedo seguir así Ella vive en un país y yo vivo en otro Si tú no regresas pronto yo me moriré por ti Sigue, sigue, sigue cariño Tú sabes que sí